hola chicas miren pero qué lindo moño el que vamos a realizar el día de ahora vamos a hacer un moño súper elegante y para empezar si ustedes lo van a hacer ya en un cabello natural lo primero que deben de hacer es pistolear muy muy bien el cabello para que sea más manejable y quede mucho mejor luego de esto vamos a trazar esas divisiones una a cada lado de la cabeza y vamos a sujetarlas con una pinza ahora vamos a sacar una tercera división de la parte de la coronilla con esta sección vamos a hacer una trenza de tres cabos peinamos muy bien y dividimos en tres comenzamos a cruzar y vamos a darle un poquito de volumen en la parte superior pueden hacer crepes si ustedes gustan o suficiente con jalar un poquito de cabello con nuestros dedos vamos a hacer esta trenza lo más ancha posible así que le vamos a ir dando forma de esta manera a medida vamos trenzando vamos a aflujando poco a poco vamos a hacer esto con todo el cabello hasta finalizar la trenza sujetamos el final con una liga subimos la trenza y trazamos una línea diagonal con el resto del cabello con estas dos divisiones vamos a hacer dos trenzas también llevando la trenza al lado opuesto hacemos la línea diagonal para que no queden marcadas las divisiones de cabello chicas si les guste este tipo de vídeo las invito a que se suscriban a este canal ya que estoy subiendo nuevos vídeos cada semana y no olviden activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que hay un nuevo vídeo sujetamos la trenza y con el resto del cabello hacemos también otra trenza llevándola hacia el lado opuesto aquí voy a girar un poquito chicas me van a disculpar pero es exactamente la misma trenza la que vamos a hacer si quieren aprender más peinados como este aquí arriba les voy a dejar una lista de vídeos para que puedan aprender a realizar diferentes tipos de peinado con el cabello suelto o con cabello recogido una vez terminamos nuestras tres trenzas vamos a trabajar con la parte frontal con las divisiones que hemos dejado sacamos una pequeña sección de cabello de la parte de arriba dividimos en dos y comenzamos a girar hacia abajo vamos a ir haciendo un twist o como le dicen ahora una trenza de dos cabos de raíz vamos a ir alimentando a medida vamos retorciendo el cabello alimentamos y enrollamos cruzamos cruzamos y alimentamos enrollamos todo el cabello cruzamos con la otra sección alimentamos y enrollamos vamos a repetir esto hasta terminar aflojamos un poco para que el peinado no quede tan plano chicas si quieren aprender a hacer trenzas aquí arriba también les voy a dejar la sección de trenzas para que se pasen a verla sujetamos al final con una pinza y vamos a repetir lo mismo del otro lado vamos a ir girando hacia abajo los dos mechones de cabello no olviden seguirme en mis demás redes sociales chicas les voy a dejar los enlaces en la cajita de descripción o me pueden encontrar en todos lados como secretos de jen sujetamos los dos twists con una liga y con este cabello vamos a realizar también una trenza ancha al tener ya todo el cabello trenzado de esta manera vamos a ir acomodando las trenzas para ir formando un cabello nuestro bonito muño comenzando con la trenza más pequeña la del twist la enrollamos y vamos a sujetar con pasadores vamos a ir enrollando el resto de las trenzas poco a poco vamos sujetando con pasadores nos aseguramos de sujetar todo bien para que el peinado dure por más tiempo vamos a ir tratando de ir ocultando lo que son las ligas o las podemos quitar ocultar las ligas no es nada difícil es súper fácil si les queda una liga así como esta pues solo la pasamos por debajo y ahí ya no se ve acomodamos el peinado usamos los pasadores que creamos necesario siempre tratando de que no queden visibles y es así como queda este lindo peinado chicas espero que les haya gustado y me regalen un like y no olviden de suscribirse y compartir con sus amigos bye hasta el próximo tutorial hasta el próximo tutorial